COVID-19 cobró la vida de otro sacerdote aquí en el estado de Coahuila, específicamente en la diócesis de Piedras Negras. Se trata del padre Martín Bustillos Martínez, quien pierdió la vida a la edad de 55 años en la ciudad de Nueva Rosita, Coahuila, la madrugada de este viernes. El párroco de la iglesia de San Francisco de Asís en Sabinas, Coahuila, fue diagnosticado positivo al virus el pasado 8 de enero, por lo que inmediatamente la comunidad se puso en oración para interceder por él. Pero Dios lo llamó a su presencia a la una de la mañana según fuentes eclesiásticas. Es este el cuarto sacerdote que fallece de esta diócesis fronteriza a consecuencia del letal coronavirus, luego de registrarse la muerte de Rodolfo Ruiz, José Luis Chávez y Gilberto Sánchez Cantú.